Johnny, ya me habían dicho que quieres estar en el rincón de Rufo en el blog, ¿cómo te sientes? Bien, gracias, contento por estar aquí contigo. Igualmente, oye, ¿cómo viste el juego de hoy contra Pumas? Sí, fue un partido realmente intenso, un partido de ida y vuelta, muy dinámico, en donde los dos equipos propusimos, los dos equipos generamos, tuvimos pocas llegadas por la intensidad del partido, pero bueno, al final ninguno de los dos fuimos contundentes, nos vamos con un empate que por el accionar no sabe bien, pero nos hubiera gustado ganar. Se llevan el primer punto, pero la neta, la neta, la gente como que no se queda muy contenta con el show de hoy. Sí, digo, la gente sabemos que exige resultados, igual que también nuestra directiva, ¿no? Pero creo que futbolísticamente hablando se mejoró bastante y que eso nos va a ayudar en la confianza y estoy seguro que en las próximas fechas las cosas van a ser diferentes. Me falta una afinadita al Ferrari, ¿no? Hay un sin comentarios, ya está de refugio. Oye, oye, nada más una cosa, Johnny, ¿la gente está muy loca? What the fuck. No, 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 no.